La revista británica The Economist dedicó su portada al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, a quien calificó como un falso mesías y advirtió que es un peligro para la democracia mexicana. Comenzamos. El artículo titulado Los votantes deben frenar al presidente hambriento de poder de México asegura que el mandatario divide al país y no está dispuesto a escuchar consejos. López Obrador divide a los mexicanos en dos grupos. El pueblo, por lo que se refiere a quienes lo apoyan, y la élite, a la que denuncia a menudo por su nombre como delincuentes y traidores a los que culpa de todos los problemas de México, refiere el medio. El texto destaca la importancia de que los mexicanos acudan a votar el próximo 6 de junio dado que el titular del Ejecutivo, según su análisis, no sigue las reglas del proceso electoral. El desprecio del presidente por las reglas por las que las elecciones del 6 de junio son importantes, señala The Economist. La revista asegura que López Obrador sufre de lo que el periodista venezolano Moisés Naim califica como necrofilia ideológica, un amor por las ideas que han sido probadas y han demostrado que no funcionan. ¡Órale! El artículo sin firma también reconoce las decisiones del gobierno de aumentar las pensiones, subvencionar el aprendizaje de los jóvenes y destaca que México mantiene una calificación crediticia tolerable. A pesar de esto, los inversionistas, según la publicación, temen a la incertidumbre de gobernar por caprichos presidenciales. Tras los recortes presupuestales, ataques a instituciones y en recientes declaraciones sobre el Banco de México. López Obrador no ha hecho que México esté más limpio, pero han resaltado la necesidad de una limpieza. Destaca The Economist que finaliza con un llamado a Estados Unidos. Estados Unidos no debería ser de la vista gorda ante el autoritarismo progresivo en su patio trasero. Además de enviar vacunas incondicionalmente, Biden debería enviar advertencias silenciosas. Y bien, compatriotas, así es como nos ven en el mundo. Bueno, aquí les dejo la nota. Yo con esta me despido. Por favor, todos salgan a votar. Hasta la próxima.